Mala Rocío que tengas una feliz navidad, que hayas tenido una feliz navidad y un próspero, que tengas un próspero 2013, cuídate mucho, muchas bendiciones, que Dios te bendiga mi tesoro, chao mi vida, chao, estamos aquí en la casa de la mamica, terminando el día de la navidad, chao tesoro, un besito.